Mi nombre es Marilu Nava Rodríguez, busco a mi hijo Efraín González Nava. Él se desapareció un 24 de septiembre del 2013, ya casi 7 años que pues no sabemos nada. Él iba a bordo de su taxi, bueno él manejaba el taxi. Mi esposo lo vio por última vez como a las 6 de la tarde en un poblado que se llama San Lorenzo, Tlalmimilolpan, estado de municipio de San Juan Teotihuacán. Como a esa hora le encarga a mi hijo una torta, le dice que ahorita regresa. Y cuando mi hijo le llama a papá, a mi esposo, un sujeto que iba atrás sospechoso, voltea a verlo. Entonces mi esposo se percata de la mirada de ese sujeto y hace un retrato hablado. Es el que está aquí junto a él. Este sujeto iba a bordo de ese taxi, iban dos atrás y una mujer adelante. Y mi esposo esperándolo pues ya no regresó con la torta y mi esposo se tuvo que retirar. Dio la noche y me preguntó mi esposo ahí en su casa donde llegó que si no había llegado Efraín. Le dije que no, que no había llegado. Dice es que yo lo vi, ya no regresó por la torta. Fuimos con su esposa a buscarlo y nos dijo que también iba a regresar a comer y ya no regresó a comer. Entonces empezamos a llamar a su celular. Bueno, yo ya desde antes estaba marcándole porque pues ya era a la una de la mañana. Él por muy tarde llegaba a las ocho de la noche pues ya a descansar porque salía temprano con un viaje de niños de la escuela. Y este, fuimos con su esposa porque se ha ido con su mamá a lavar y nos dijo que no, que no había ido a comer. Y que pues le parecía raro que no hubiera llegado. Bueno, yo fui porque mi esposo salió a buscarlo. Hay muchos cerros por ahí, muchas. Y él fue a buscarlos, pero nada, nada de él. Fuimos al MP de Terranova. No nos quisieron levantar el acta. Fuimos a Texcoco y tampoco. Como el tercer día fue cuando nos levantaron el acta. Pero pues ya así como más de fuerzas que de voluntad. Y este... Desde ahí hemos buscado lo incansablemente. Y pues la verdad no, no sabemos. Apareció el taxi, no tenía el radiocomunicador, no tenía el autoestéreo. Las llantas le habían cambiado a ese coche. Y pues hasta la fecha no sabemos de él. Supimos que andaban vendiendo el radio ahí en el mismo poblado de San Lorenzo. Los dos radios los andaban vendiendo. Supuestamente un sospechoso está recluido ahí en Topo Chico, en Otumba. Pero no se ha girado el oficio. Le hagan la declaración de que, o sea, pues, ¿por qué lo estaba vendiendo, no? Los radios de mi hijo que estaban en el coche. Que se pongan tantito en el lugar, ¿no? De nosotros como madres, padres. Que pues estamos buscando incansablemente a un ser que nos duele mucho. Que agilicen, ¿no? Todo esto, o sea, sabemos que esto está creciendo, pues, a grandes pasos, ¿no? Las desapariciones de personas, ya sea niños y de toda clase. Entonces, que agilicen esa búsqueda. O no sé, no sé qué les falte a las autoridades por rápido actuar, ¿no? En el momento, porque si se deja pasar tiempo, siento que se va perdiendo, ¿no? Entonces, sí, que se pongan tantito en nuestros zapatos, ¿no? El dolor que sentimos por un hijo desaparecido. Si me está viendo mi hijo, o si alguien sabe dónde está, pues, que se comunique que lo estamos esperando. Él no conoce a su pequeña, su esposa estaba embarazada, tenía cinco meses. Entonces, también su hija lo espera y lo busca. ¡Gracias!